Y mire, aquellos que viven cerca del basurero de Matatlán ya empiezan a resentir en su cuerpo los malos olores que provoca este lugar. Algunos vecinos cercanos, bueno pues, han señalado tener náuseas y dolor de cabeza principalmente. Vecinos de los fraccionamientos Urbiquinta, Loma Real y Senderos reportan comenzar a sentir malestares por el intenso olor a desechos que se genera en el basurero de Matatlán. Dolor de cabeza, náuseas y mareos es lo que manifiestan sentir. Dolores de cabeza a los niños. Y diario con dolor de cabeza y dolor de estómago. Me huele muy feo y no puedo dormir, me estresa. Durante todo el sábado no permitieron el paso de camiones de basura. Actualmente el basurero de Matatlán sigue funcionando solo como punto de transferencia y Capsa Eagle, empresa encargada del mismo, indicó que la acumulación de basura se debe a que cada vez se generan más desechos. El sistema de gestión de residuos es así de cambiante, ¿no? Lo único que está constante es que los residuos se siguen generando. Todos los días, todos los días generamos residuos. Nosotros hemos tenido que ser camaleónicos en el tema, por ejemplo, para el desalojo de las estaciones de transferencia. En tanto que el ayuntamiento de Tonalá informó mediante un comunicado que ya se trabaja con los ayuntamientos de otros municipios para la creación de un sistema de recolección de basura que evite la saturación. Además, se mantiene la sanción al basurero de solo operar en un 5%. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.